Vengo de Rosario, de Granadero Baigorria y la expectativa es grande por el festejo. Porque, bueno, la campaña no fue muy buena, pero el tema de que Independiente se haya ido a la vez, para nosotros es una alegría tremenda, para el hincha de Racing. Por tanto sufrimiento que tuvimos y por tantas veces que lo seguimos en las malas, para nosotros es una gran alegría. Hemos vivido muchas cosas con Racing y para nosotros esto que le pasa al rojo, por ahí mal de otros, para nosotros es un campeonato, para los mayores que hemos vivido el descenso, que hemos vivido todo lo que nos han hecho este club. Para mí esta desgracia que tienen ellos es como una alegría, una caricia al alma y eso es lo que vengo a festejar, contento de que ellos le vayan mal. Yo vengo a festejar, 30 años pero esto, venimos de San Nicolás con mis hijos y un amigo. La campaña, después de lo que venimos viviendo, regular, pero qué me importa, lo otro, tapa todo, tapa todo, no me importa nada. Hoy es festejar, te digo más, no sé cómo festejar, no me entra, no sé. Yo soy de Lomas de Zamora, zona sur de Buenos Aires y la verdad que sacando las expectativas que tenemos de que ya estamos fuera del torneo, ya clasificados a la Copa Sudamericana, en realidad la fiesta de hoy va a ser las expectativas de que se viene la gente por el descenso independiente más que nada, porque en cuanto a lo de Racing en campeonato ya no tenemos chance, las Sudamericanas ya estamos clasificadas y que hoy la gente viene a festejar que los rivales se fueron a la B. Esto es pasajero, nos tocó a nosotros un momento, les toca a todos los grandes, les va a tocar a todos, pienso eso nomás. Igual les deseo a Racing un feliz año y ojalá se podamos salir campeones, que es lo que más deseamos, después lo demás no nos interesa. Lo viví, lo viví, tenía 14 años en el 83, estuve en la cancha el día que perdió 4 a 2 con Racing de Córdoba, nada más que no era tanto como hoy, y yo tenía esa espina adentro que los hinchas independientes me cargaban, era lo peor de lo peor porque yo iba a la secundaria, me tuve que comer todo eso de que Racing está en la B, de que lo descendimos nosotros, porque encima los mentían. Vengo a festejar, no me importa cómo salga el partido. En familia coincidimos todos para venir a festejar descenso de los muertos de estos vecinos que no existen y nos vamos contentos, estamos re contentos, con mis hijos, todo es Tucumán. Soy hincha del más grande de la Argentina, Racing Club. El día de hoy es una venganza, como dijo Dolina, la venganza será terrible, independiente, así que aguantarla, no sé, lo toca a nosotros ahora. Eso ya pasó y bueno, nos bancamos muchos años nuestra vida con su cargada, si ahora no lo toca a nosotros, se terminó la independiente, ya fue. Se fue a la B, ya lo es, y ya lo es, es que no salta, se fue a la B.